Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Artes y Culturas Archivo General de la Nación, al guardián de la memoria en nuestro país, porque hay una exposición que cruza arte, caricatura y vallenato. ¿Ustedes se acuerdan del Patillalero Mayor, de Jaime Molina? Pero por favor, ¿cómo no, cómo no? De Escarona, que si él moría primero le hacía un retrato, y si no, él le hacía una canción, habla del maestro Escarona. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ¿cómo no acordarnos de él? Canción hermosa, pero es que lo que no se conoce para estas nuevas generaciones es que era un duro en la caricatura. Y el Archivo General de la Nación tiene noticia, tiene exposición. Allí está Dani Galvis. Dani, adelante. Mire, ustedes lo han dicho y hay que decir que Sajira canta muy bien. De hecho, aquí suena de fondo. Yo me atrevo a decir que es una canción que la mayoría de los colombianos la hemos escuchado, el maestro Escarona. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, me hacía esta confusión, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, o si él se ha moría primero, yo le hacía el son. Bueno, lamentablemente al maestro le tocó hacerle la canción, pero aquí tenemos un legado muy importante del poeta, caricaturista y pintor colombiano Jaime Molina. Sí, estoy aquí, cerquita, en el Archivo General de la Nación, porque les voy a presentar a una... Ella no es invitada, más bien yo soy la invitada hoy en el Archivo General de la Nación para hablar de esta exposición, Historia Política de un Pueblo, el legado cultural del maestro patillalero Jaime Molina. Por eso, a esta hora, me place saludar a nuestra experta en este tema y que nos va a hablar hoy de las caricaturas de Jaime Molina, Marta Luz Cárdenas. Ella es profesional en conservación y restauración. Marta, gracias por aceptarnos aquí, hoy, en el Archivo General de la Nación. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela. Muchas gracias a ustedes por estar acá y por hacer partícipes al país de esta maravillosa exposición que quisimos montar en el Archivo General, la Casa de la Memoria de los Colombianos, antes de que vayamos a entregar este valioso patrimonio a sus propietarios custodios, que son el Archivo Histórico de Valle de Uparro. Pues bueno, Marta, si usted quiere, vamos a ir haciendo un recorrido para que también la gente que está conectada con nosotros en Colombia Hoy Radio vayan viendo un poco de esta exposición, por supuesto una exposición a la que ustedes, todos los colombianos, van a poder venir y participar. Hablemos un poquito entonces, Marta, entremos en materia acerca de esta exposición. Ya nos irá contando también, Marta, acerca del proceso de restauración que se hizo, por supuesto, a estas caricaturas. ¿Pero cómo nace entonces este proceso? Este proceso parte del interés del Archivo General de la Nación y del Ministerio de la Nación por recuperar el patrimonio documental colombiano. Esto nace de un contrato que se hizo entre el Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación, el contrato 2473 de 2014, que tenía por objeto restaurar parte del Archivo Histórico de Valledupar, que estaba constituido por 47 tomos que abarcan los años de 1727, toda la documentación del siglo XVIII y del siglo XIX. Se rescataron 47 tomos, como dije anteriormente, y adicionalmente estas caricaturas de Molina y unas fotos del siglo XIX. Quisimos mostrar estas caricaturas que toda la comunidad del Archivo General las conociera y no solamente la comunidad del Archivo General, sino toda la ciudadanía en general. Esa es la intención, ¿no? El Archivo General, puertas abiertas para todos los colombianos. Miren, aquí ustedes están viendo en cámara entonces algunas de esas caricaturas, cosas del directorio municipal, por ejemplo, aquí también tenemos alcalde que le gusta la limpieza, algunas de las caricaturas. Contémosle, Marta, a la gente que está viendo el Informativo Colombia Uy Radio a esta hora, ¿cuál era la característica de esas caricaturas de Jaime Molina? ¿Cuáles eran esos temas que abordaba en cada uno de estos dibujos? ¿Hay un contenido, por lo que veo, político aquí muy interesante? Sí, un contenido político muy interesante. Molina pintaba los personajes comunes y corrientes, la gente del pueblo, pero también el ambiente político fue, y lo que se manifiesta en estas caricaturas, fue como su fuerte, siempre tuvo un sentido supremamente crítico para cualquier situación. Pero es importante, Daniela, de pronto contextualizar a todas las personas en el momento histórico en el que estas caricaturas se hicieron. La producción de Jaime Molina se hizo básicamente en un periodo en el que Valledupar era provincia todavía perteneciente al Magdalena Grande. Hay un detalle muy particular y es este Café La Bolsa, esas dos caricaturas que están viendo ahí, son las que están en esta vitrina. El Café La Bolsa jugó un papel muy importante en la obra de Molina y no solamente en la elaboración de las caricaturas, sino también en el que en este momento los colombianos podamos contar con estos testimonios que son tan supremamente importantes. El Café La Bolsa fue un café que se fundó, que se creó en Valledupar en 1955. Un paisa, Francisco Luis Botero, salió huyendo de la violencia en Antioquia y se radicó en Valledupar y como hubo en paisa, pues montó su negocito allá. Montó un café, Café La Bolsa, que si ustedes miran la caricatura a la parte superior, al fondo se ve el café La Bolsa. Venga Martica, yo quiero, y aquí yo no sé si pongo en aprietos a nuestro querido camarógrafo, que nos desplacemos hasta allí, hacia el final de un poco de la exposición, porque vamos a hablar también de algo muy importante, Marta, y es el proceso de restauración y de intervención que se le hicieron a esas caricaturas. Me imagino que lleva un proceso arduo el estado de conservación, además, en el que se encontraban cuando llegan a ustedes. ¿Cómo fue ese proceso de conservación, de restauración y quiénes participaron para que ahorita todos los colombianos podamos venir al Archivo General de la Nación y ver esas caricaturas en tan buen estado como se pueden apreciar? Bueno, eso ya se los digo en un segundo, pero comencemos no cómo llegaron, sino cómo cuál fue su trayectoria antes de que llegaran acá. La primera caricatura que creemos que Molina hizo fue la que se ve en la parte de abajo allá, que es Miguel Uvía, un personaje común y silvestre, un personaje muy querido en Valledupar. Un comerciante en algún momento llevó a Valledupar el 5 y 6, que era un sorteo de caballos que se realizaba donde la gente apostaba por 5 o 6 caballos. Y este señor Miguel Uvía llegó al Café La Bolsa a ofrecer la lotería. Y inmediatamente, porque el Café La Bolsa se convirtió en el sitio de reunión de artistas, de comerciantes, entonces ahí hacían negocios, ahí componían canciones, ahí hacían dibujos y etcétera, etcétera. Entonces, Molina hace la caricatura de Miguel Uvía y a Colis, el dueño del café, le gustó tanto que la mandó enmarcar y la dejó exhibida en su café. Y a partir de ahí, en una borrachera, porque Molina era muy bohemio, en una borrachera llegaron a un convenio con Colis Botero, en que todas las caricaturas que Jaime Molina iba a hacer, se las iba a dejar a él en el café, con una sola condición, de que nunca las fuera a comercializar. Mejor dicho, aquí lo que hay, Marta, es historia. Y toda esta historia ustedes van a poder venir a conocerla aquí ampliamente con todo el tiempo del caso, porque me imagino que estas visitas también son guiadas por ustedes. Ahorita, Martica, hablemos un poco del estado de conservación, porque por temas de tiempo ya vamos terminando nuestra emisión el día de hoy. Y no quiero dejar de hablar de esto. Me parece muy importante, además, porque es uno de esos procesos que se generan aquí en el Archivo General de la Nación. La conservación de todo ese patrimonio documental, cómo se restauran las obras. Cuéntenos entonces detalles del estado en el que llegaron y cómo fue el proceso de restauración y quiénes participaron. Bueno, las obras llegan a nuestras manos en un estado de deterioro muy, muy alto, con el inconveniente de que los soportes en los que Molina elaboró sus obras eran soportes de muy mala calidad, eran papeles comunes y corrientes. Tanto así que hay una caricatura que ahorita la miramos allí, que está hecha al respaldo de un cartón de Pony Malta. Entonces, lo que… Jaime cogía lo que hubiese por ahí. Exacto. Él lo cogía y simplemente tenía la idea y lo plasmaba en el papel. Entonces, generalmente son papeles tipo periódico, que son papeles muy precederos. Entonces, mira, las obras llegan así, la gran mayoría, como algunas en papeles muy delgaditos, estaban adheridas a un segundo soporte y adheridas de muy mala forma algunas, como podemos ver acá. Bien, para las personas que de pronto no nos están viendo en ese momento, el papel levantado un poco ya maltrecho. ¿Cómo es entonces ese proceso de conservación y de restauración? Bueno, fue un proceso en el que participamos un grupo de profesionales en restauración del grupo. Lo primero que nosotros hicimos fue, digamos, lo primero que se hace siempre es hacer unas pruebas preliminares que nos den el sustento para hacer el diagnóstico del estado de conservación en que los bienes documentales nos llegan y a partir de todas esas pruebas que hacemos, entonces establecemos un proceso metodológico para hacer los diferentes procesos de restauración. Este fue, digamos, una planeación que nos costó mucho tiempo porque para nosotros fue un reto grandísimo intervenir estas obras por lo que ya les dije de la calidad del papel. Mire, Martica, yo quiero que dejemos antojada a la gente. Yo quiero que la gente venga y que conozca así con sus propios ojos todo este proceso de intervención, de conservación y todas esas caricaturas. Como ya estamos terminando nuestra emisión el día de hoy, tenemos que volver a estudio, Martica. Hagamos la invitación a los colombianos. ¿Cómo? ¿Cuándo pueden venir? ¿En qué horarios? Para conocer esta exposición aquí rápidamente desde el Archivo General de la Nación. Esta exposición la vamos a tener más o menos, yo diría que por ahí hasta el 20 de... La promocionamos hasta el 8, pero yo creo que ha tenido tanta acogida que la vamos a tener por ahí hasta el 20. Invitamos a todos los colombianos, a todas las personas que quieran venir a conocer este valioso patrimonio documental que no es solamente Valledupar, sino de todos los colombianos. Y aquí desde el Grupo de Conservación y Restauración estaremos atentos a mostrarles todo, a contarles, a compartirles lo que fue para nosotros este proceso y lo que significa el rescate de estas obras para el patrimonio documental de la Nación. Muchísimas gracias. Hoy en el Archivo General de la Nación con Marta Luz Cárdenas, profesional en conservación y restauración, invitación a que vengan a conocer este proceso de cómo se restauran las obras y además cómo quedaron esas caricaturas tremendas de Jaime Molina. Por aquí les mando un abrazo y les entrego a ustedes en estudio.